No en Cibeles, no en nuestra casa, no en casa de todos los madrileños, señora alcaldesa. ¡Aquí no! Tuvimos ya esa foto de la vergüenza con Puigdemont, con Romeva, con Juqueras en Cibeles. Ahora es en Matadero. Es que, alcaldesa, hace tres meses te dijimos que no te hicieras esta foto, la foto de la vergüenza con Puigdemont, con Junquera y con Romeva, que habían venido a Madrid a hacer precisamente propaganda de este golpe a la democracia. No nos hiciste caso, te mantuviste en tu posición. Hace tres días te dijimos, prohíbe el acto, no permitas que se celebre en un local de titularidad municipal, en este caso en Matadero. Y salvo que posteriores acontecimientos, que no se nos escapan a ninguno, se pueden dar a lo largo del día de hoy o de los próximos días en relación con el referéndum, en consulta o, no me pronuncio cómo hay que llamarlo, que se va a celebrar o no en Cataluña el 1 de octubre. Si suceden cosas en esa línea relacionadas con el Tribunal Constitucional, habrá que evaluar todo lo que tenga que ver con esa cuestión. Mientras tanto... Pero como sospechamos que no va a tender a razones, a lo largo del día de hoy vamos a presentar un recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión inmediata del acto que se prevé celebrar el domingo. Que el jurado contencioso número 3 de Madrid ha comunicado al Grupo Municipal Popular el auto por el que acuerda la suspensión del acto convocado para el domingo que viene en la nave de terneras de Matadero. Recordemos que organizado por Ahora Madrid, en concreto por el número 41 de su lista, y les tengo que decir además que estamos especialmente satisfechos porque el auto es contundente. El auto realmente es contundente en relación con la pretensión de la organización de este acto que el único que pretendía era hacer una apología del referéndum ilegal y suspendido por el Tribunal Constitucional que se pretendía, como digo, para el próximo domingo.